que es la ciudad donde te estoy saludando el día de hoy y quiero agradecerte el valioso tiempo que nos estás regalando esta noche y si me permites quisiera hacerte un par de recomendaciones la primera es que estés en un lugar lo más tranquilo posible que no haya distractores ni ruido para que puedas prestar atención a toda la información que te vamos a brindar y así mismo que tengas en dónde y con qué anotar que tengas una libreta, que tengas un bolígrafo y que prestes mucha atención por favor y todo lo que te vamos a estar diciendo lo anotes para que entonces terminando la presentación puedas acercarte con la persona que te invitó ¿De acuerdo? Muy bien Pues mira, permíteme presentarme para todos aquellos que no me conocen mi nombre es Sergio Valle tengo 32 años de edad, estoy casado tenemos una perrita hermosa, mi esposa y yo y además déjame decirte que soy ingeniero de software y ejercí mi carrera durante 6 años de tiempo completo y además tengo una maestría en esa área de especialidad en lo cual yo estudié y te lo platico no porque esté presumiendo sino porque estoy seguro que al igual que yo tus papás o alguna persona cercana a ti te estuvo diciendo que era importante tener una preparación académica de muy alto nivel para poder competir en un mundo laboral ¿verdad que sí? Pues me he dado cuenta en esta pandemia que los tiempos han cambiado yo tengo amigos que han perdido su trabajo que su negocio quebró o que está por quebrar y es necesario reinventarse hacer cosas distintas para tener resultados diferentes y déjame decirte que yo me encontraba en una etapa de mi vida atrapado en ese sistema tradicional trabajando para los sueños de alguien más esa persona me decía cuánto tiempo podía estar con mi familia cuánto tiempo tenía para comer y cuidadito si me pasaba un minuto y muchísimas cosas más y es cuando llega esta oportunidad a mi vida hace dos años pero ¿qué crees? no la tomé y no es que la haya perdido simplemente alguien más la tomó por mí en ese momento justamente porque mi preparación académica no me permitió ver la oportunidad y yo era el primero fíjate bien que dudaba de este negocio de esta industria y creía que era una pérdida de tiempo y dinero sin embargo pasa el tiempo y mi situación de la cual te platicaba ya me dolió lo suficiente darme cuenta que no tenía calidad de vida con un sueldo que no me alcanzaba para las necesidades de mi familia y las mías y es cuando vuelvo a escuchar de esta oportunidad hace seis meses me causó todo el sentido debo ser muy sincero contigo que no entendí mucho de lo que vas a oír pero dos cosas sí me quedaron muy claras que iba a estar ganando dinero todos los meses por servicios que las personas sí o sí tienen que pagar punto entonces dije hay que arrancar ¿cuál es el siguiente paso? y gracias a Dios al día de hoy me encuentro al frente de la expansión de toda América Latina soy un ejecutivo entrenador de equipo para ACN Flash Servicios una organización de más de 40 socios distribuidores no solo en el estado de Michoacán en el país de México que es donde te saludo esta noche sino también en diferentes partes de mi país e incluso ya extendiendo fuera de él y me encanta pensar lo que serán los próximos meses dentro de la compañía y todo esto se lo debo al equipo al sistema de éxito al liderazgo que están ahí para apoyarte todo el tiempo y sin más vamos a entrar de lleno a nuestra presentación y quiero decirte quiénes somos nosotros nosotros somos Flash una compañía de ACN por sus siglas en inglés American Communication Network que es la primera compañía en el mundo fíjate es la única compañía en el mundo que te premia por hacer algo en lo que eres muy bueno que es recomendar estoy seguro que has recomendado algún lugar para comer un libro alguna película incluso un médico y no te han pagado por ello ¿verdad que no? pues qué crees con nosotros sí te premia te paga por recomendar o la oportunidad de negocio o los diferentes servicios que nosotros ofrecemos y nosotros como compañía tenemos una misión nos la tomamos muy en serio pues nuestra misión consiste en empoderar a las personas así como tú y como yo personas ordinarias y nos ofrecen una oportunidad extraordinaria al generar ingresos adicionales así como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales te pregunto ¿te gustaría ganar como la Comisión Federal de Electricidad aquí en México? ¿te gustaría ganar como Telcel como todos ellos? pues es justamente de lo que estamos hablando ¿ok? y lo que me encanta es que nosotros no somos una empresa novata que apenas está probando a ver si las cosas funcionan si va a tener éxito nada de eso ya tenemos una trayectoria bastante sólida ¿ok? nosotros arrancamos en Estados Unidos en el año de 1993 tenemos presencia en 27 países alrededor de 4 continentes hemos generado en los últimos 5 años más de 4 billones de dólares imagínate y date cuenta del músculo financiero de nuestra compañía puesto que esto ha sido gracias a los millones de clientes que tenemos adquiridos alrededor del mundo y que ¿qué crees? que se siguen sumando todos los días lo que nos hace la compañía de venta directa número uno de servicios esenciales telecomunicaciones y energía déjame platicarte ahora ¿por qué entonces nunca habías escuchado de ACN ni de Flash en tu vida? ¿y por qué no vas a escuchar de la forma tradicional como lo hacen las grandes y las otras empresas tradicionales? pues mira es que esas empresas gastan millones de dólares en publicidad tradicional lo que es televisión espectaculares en la ciudad o en el país donde tú te encuentras que te estén llamando todo el tiempo ok o que te estén llegando correos electrónicos constantemente dándote información respecto a a su modelo de negocio a sus servicios nosotros lo que hacemos es suprimir esos medios tradicionales de publicidad y la compañía llega a los clientes de la forma más poderosa que existe que es a través de ti a través de la recomendación directa esto es lo que se conoce como el marketing de relaciones y ojo no lo estoy diciendo yo los expertos indican que este es el modelo principal de economía en los próximos años ok y esto me encanta porque el dinero en lugar de que se lo estén dando al chicharito o a Shakira la compañía me está pagando a mí y a muchísimas más personas por hacer esto precisamente y qué servicios ofrecemos actualmente en América Latina porque si hablara de todos los servicios estaríamos aquí horas pero déjame decirte que para los tres países de América Latina en los que estamos actualmente que son México Colombia y Perú tenemos nuestro servicio punta de lanza telefonía celular Flash Mobile además en Colombia distribuimos internet de alta velocidad y televisión satelital con nuestro socio DirecTV pero en México distribuimos también lo que son sistemas de seguridad con nuestro socio ADT e internet de alta velocidad con nuestro socio Retemex ok ahora déjame decirte en otros países y regiones que ofrecemos podemos ofrecer lo que es telefonía fija telefonía para el hogar y negocio electricidad y gas imagínate estar ganando dinero cada vez que alguien enciende la luz wow me sigue volando la cabeza cada vez que pienso en esto incluso sistemas de procesamiento de pagos todo esto me encanta porque mira es una realidad ya la compañía ya nos anunció que el siguiente mes vamos a distribuir nuestro cuarto servicio y va a ser algo espectacular ya vamos a poder distribuir triple play televisión telefonía fija e internet también pero con esto quiero decirte lo que hay en Estados Unidos porque este es un tema de visión ya la empresa nos dijo que toda esta cartera de servicios que sigue creciendo ahí va a llegar a todo el mercado latinoamericano telefonía celular internet de alta velocidad como ya te mencionaba diferente tipo de paquetes televisión energía seguridad y automatización procesamiento de pagos y un seguro contra el robo de identidad eso me encanta porque no sé si sabías pero el robo de identidad ya es el delito número uno en Estados Unidos y lo está haciendo alrededor del mundo y ya la pregunta no es si te van a robar tu identidad sino cuándo y nosotros tenemos un servicio que ofrece precisamente esa protección y cuando yo veo esta lámina que tú estás viendo en pantalla me causó todo el sentido porque estoy seguro que tú ves muchos nombres que te son familiares ¿verdad que sí? pues todos ellos son empresas que son la número uno y la número dos en lo que hacen y por ahí vemos a ADT a DirecTV a Sky a Oracle Movistar a Retemex AT&T y muchísimos más ¿sale? entonces esto me causa todo el sentido porque el conjunto de contadores de abogados y directivos de todas estas empresas ya nos vieron a nosotros y ya nos evaluaron y no solo eso decidieron hacer alianza de negocios son nuestros socios por lo tanto ¿quién va a tener mayor credibilidad? mi primo que está quebrado y que nunca ha emprendido nada en la vida o todo el conjunto de estas personas que te acabo de mencionar de estas compañías pues claro la respuesta es evidente por lo tanto me causó toda la tranquilidad y todo el sentido y hasta este punto ya te he venido mencionando quiénes somos qué hacemos cómo lo hacemos y tú puedes arrancar esta oportunidad de dos formas distintas la primera es que te conviertas en un cliente de nuestra compañía y déjame platicarte qué beneficios vas a tener primero es que vas a estar ayudando a la persona que te invitó a esta presentación en el proyecto en el negocio que acaba de emprender ok pero hablando de telefonía celular vas a conservar tu mismo número móvil no te preocupes además tenemos miles de puntos de recarga a nivel nacional y además tenemos una aplicación una aplicación móvil y un portal web desde donde ellos si tú recargas te estamos regalando megas además tenemos tarifas altamente competitivas y si ya lo eran también ya la compañía nos dijo que a partir del siguiente mes nadie nos va a hacer competencia y eso me da mucha emoción de lo que se viene en los próximos días además tú vas a participar de un programa que me robó el corazón y que me hizo ser cliente de la compañía aun cuando todavía no era un distribuidor y es que tú vas a poder estar alimentando a niños y a familias todos los meses gracias a la alianza que tenemos con los bancos de alimentos mira qué maravilla en lugar de dar una monedita en la calle que muchas veces no llega donde tiene que hacerlo con nosotros ayudas de una forma totalmente inteligente honesta y transparente eso me encanta pero además prepárate porque somos la compañía la única no solo en México sino en el mundo que te da la posibilidad de que tu servicio celular sea totalmente gratis así como lo escuchaste y esto cómo funciona tú te vuelves en un usuario de flash de telefonía celular y por recomendar el servicio a cinco amigos o familiares cercanos que estoy seguro que a tu alrededor hay cinco personas que usan y pagan celular pues cuando ellos se cambien a flash por tu recomendación el consumo que ellos tuvieron en el mes se promedia y es lo que la compañía te va a estar depositando a ti todos los meses en tu línea celular para que compres tu plan si no te parece espectacular hasta este punto no sé qué lo va a hacer bueno creo que sí porque es la segunda parte que es justamente así como yo hay muchísimas personas aquí en la sala que es la otra forma de arrancar y esta manera espectacular es que tú te conviertas en un gran líder para la compañía porque entonces no solo vas a ahorrar dinero en tus servicios sino que la empresa te va a dar la posibilidad de ganar dinero cuando al principio sean decenas después centenas y luego miles de personas que estén usando y pagando sus servicios básicos y esenciales de telefonía internet luz gas televisión y muchos más gracias a tu recomendación y para continuar con nuestra presentación quiero dejar el lugar a una persona que yo quiero y admiro muchísimo la verdad es que estoy agradecido a Dios por su vida él fue el que me platicó de esta oportunidad él pensó en mí para desarrollarla y es alguien que está teniendo todo el éxito no solo en México sino en diferentes partes del mundo es alguien divertidísimo todo el tiempo nos la pasamos increíble con él tiene un gran corazón le encanta ayudar deja la piel por su equipo todo el tiempo pero además tiene toda la información de la segunda parte de esta presentación que tú necesitas escuchar y entender y es muy crucial así que dejo el tiempo a nuestro querido líder ejecutivo de equipo Gerardo Vázquez mi querido Jerry el tiempo es tuyo gracias gracias Sergio felicidades me encanta la forma el entusiasmo lo profesional en menos de 14 minutos hasta acá es dar una presentación de negocios de lo que hacemos nosotros en todo el mercado latinoamericano y en Europa que evidentemente hoy estamos enfocados en Latinoamérica te mando un fuerte aplauso muchas felicidades y bueno bienvenidos acaban de escuchar con Sergio quienes somos American Communication Network somos la primera compañía Flash que te premia a ti por recomendar servicios que ya usas y ya pagas mira y me presento rápidamente yo me encuentro en la ciudad de Zamora Michoacán soy mexicano casado tengo 53 años de edad cinco hijos entre mi esposo y ya dos preciosos nietos y qué crees cuatro perros ya porque nos encantan mucho las mascotas y bueno acabamos de adoptar un perrito más porque tenemos gran corazón y fíjate que bueno yo estudié de manera tradicional soy contador público hice un posgrado en comercio internacional después hice un MBA trabajé en el sistema financiero vamos vasta experiencia en el mundo corporativo de 2001 para acá me dediqué al mundo de los negocios y de la consultoría pero sabes que no encontraba me daba cuenta que estaba atrapado que siempre eran dueños de mi tiempo 13, 14, 15 horas al día no alcanzaba a tener el tipo de vida que quería y es justamente cuando escucho esta oportunidad después de que ya llevaban casi nueve meses sin que me pagaba la firma los honorarios que yo había desarrollado pues en ese momento llega esto porque yo a mi vida la tomo la desarrollo hoy me encuentro con un equipo espectacular creciendo no nada más en el estado de Michoacán en todo México Colombia Perú con clientes en Canadá clientes en Estados Unidos México y qué crees ni siquiera he salido de mi casa para ser esos clientes de eso es justamente lo que te estamos hablando así es que vamos a continuar con la presentación yo ahora déjame decirte cómo tú puedes ser un brand leader un distribuidor global de la compañía y qué beneficios obtienes mira tú al convertirte en distribuidor global de la compañía vas a tener un negocio en línea el e-commerce en 27 países tu página totalmente hosteada operada administrada y actualizada por la compañía en más básicamente tienes más de 54 páginas un robusto sistema de atención a clientes que te da la compañía con los más de 1500 empleados que tenemos colocados en los 8 corporativos a nivel global un sistema de seguimiento y reporteo para administrar todo tu negocio con grandes herramientas de marketing de capacitación justamente como esta presentación y muchas más y algo que me encanta es beneficiarte de las asociaciones que ya tenemos con nuestros aliados actuales a nivel global y los futuros aliados que vamos a tener ahora tú para adquirir esta licencia en el caso que te encuentres en Colombia haces una inversión por tu licencia por tu franquicia de 975 mil pesos colombianos en el caso que te encuentres en la República de República Mexicana serían 6700 pesos más IVA más impuestos más envío y en el caso de Perú de 995 soles pues listo con lo menos o igual de lo que vale un teléfono celular de Gava Media tienes un negocio totalmente en línea en 27 países de manera global ahora déjame explicarte cómo generas ingresos tenemos prácticamente en esta presentación te voy a explicar tres maneras que tenemos de recompensación en la compañía te dice mira ok listo tú ya tienes tu licencia global tú eres el azul y empiezas a adquirir empiezas a adquirir clientes perfecto todos los morados son tus clientes tú eres el de azul y bueno de todos los clientes tú hagas tú puedes llegar a ganar hasta un 10% de mensual del total de la facturación de todos los clientes que tú hayas adquirido está poderosísimo fíjate bien quedarte con el 10% de la factura de todos los clientes que tú de manera personal ha referido a la compañía la segunda forma y algo importante no tienes límite de clientes que puedes tener en cualquier parte no nada más de México sino en cualquier parte de los 26 países más la segunda manera te dice la compañía que también tú puedes abrir más franquicias más tiendas en línea a través de personas que como tú y como yo también ven la oportunidad les hace sentido estar generando ingresos de los servicios que la gente ya usa y paga adquieren su licencia y ellos también adquieren clientes pues de esos clientes tú vas a poder ganar un ingreso residual de hasta el 6% ok está poderoso yo por ejemplo el día de hoy he adquirido muchos clientes que yo no he hecho pero los ha hecho mi equipo en las diferentes partes donde los estamos ya desarrollando no tienes límite de socios que tú puedes tener en cualquier parte de los 27 países donde ya estamos presentes y la tercera manera prácticamente la compañía te da bonos por ayudar y enseñar a los nuevos socios activar sus propios clientes y te voy a explicar en las siguientes dos láminas déjame mostrarte un calculador vamos un modelador de ingresos un simulador con un ejemplo del modelo número 2 los ingresos que tú puedes tener de los clientes adquiridos por los socios que tú ya tengas en tu equipo listo entonces imagina vamos a pensar que eres tú y tú adquieres 40 clientes seguramente conoces 40 personas que usan y pagan telefonía o internet listo ya está 40 clientes tú estarás ganando tu 10% y que esos clientes estén consumiendo 200 pesos en el caso de México 30 mil pesos en el caso de Colombia o 40 soles en el caso de Perú segunda variable que tú le compartas por lo menos entre todo el mundo de personas que conoces a dos personas que hagan exactamente lo mismo dos que le comparten a dos que son cuatro que le comparten son ocho ellos también adquieran 40 clientes cada uno de ellos en base al porcentaje que nos paga la compañía que está espectacular que se pasa a mayor cantidad de clientes y mayor profundidad más te paga la compañía pues si hacemos justamente este simulador estarías generando más de 4 mil dólares al mes en el país que te encuentres pasa la divisa y eso es lo que harías en México serían más de 82 mil pesos y mira si tú no dedicaras el 100% a esto y solamente hicieras el 50% del esfuerzo el 50% del resultado mira dos mil dólares es un resultado espectacular estás por arriba por mucho de la media nacional de ingresos e inclusive el 25% de este esfuerzo es un ingreso espectacular yo lo que te quiero decir que la mayoría de los profesionistas se encuentran por abajo de la cuarta parte de este modelo tendrá sentido construir durante los siguientes 2, 3, 4, 5 años una cartera de clientes y que puedas tener este ingreso ahora déjame ser muy claro yo no te estoy diciendo que tú vas a ganar esto lo que te digo es que con este simulador tú puedes ganar esto con este ejemplo tan sencillo o más que esto prácticamente tú lo defines y la tercera manera son los bonos por adquirir clientes a través de ayudar y enseñar a las personas que van sumándose a tu distribución adquirir sus primeros clientes y dependiendo del rango que tú ya tengas en la compañía tú puedes ganar bonos semanales que van de los 15 dólares a los 350 dólares dime si no está espectacular que por ayudar a una persona tú y enseñarle tú estés generando ingresos pues déjame decirte que dependiendo la diferente posición que tú tengas tú puedes generar bonos y sobre todo déjame decirte algo muy importante a todos a todos les decimos que hay que llegar lo más rápido posible justamente a la posición de director regional donde dice RD o TC Team Coordinator donde literalmente todo cambia todos los bonos contentos por aquí recibimos unos bonos espectaculares donde literalmente tú ya puedes o cerrar tu negocio o dejar tu empleo y dedicarte 100% de una manera profesional a desarrollar esta distribución de manera global y si fuera poco ¿qué crees? si tú haces esto de manera profesional a los máximos productores te vas a ganar un viaje todo pagado a los máximos productores y te digo nos acaba de decir la compañía que todos aquellos que alcancen esta posición de RD al 31 de marzo 2021 listo te ganas un viaje todo pagado para dos personas a un destino súper paradisaco que nos van a decir y lo mejor de todo es con quién vas a convivir con quién te vas a rodear de quién te vas a inspirar y justamente de eso se trata porque aunque tú vas a tener tu propio negocio eres un empresario independiente con tu propia licencia nunca estás solo tenemos una gran universidad de negocios y liderazgo que está basada en capacitaciones locales entrenamientos en línea eventos nacionales y un sistema de asistencia y soporte por parte de la compañía espectacular así es que aquí ya está inventada la rueda tú no tienes que inventarla es un sistema sencillo duplicable divertido y gracias a eso tenemos grandes historias de éxito porque esto no sería posible si no tuviéramos personas que como tú y como yo de carne y hueso normales sin pre experiencia lo hubieran logrado y justamente déjame hablarte de dos personas en esta lámina que estás viendo porque tenemos cientos de historias voy a hablar de dos dos casos un joven que inicia con nuestra compañía a los 19 años Manuel Belderrein hoy tiene 23 años cuando él inició estaba literalmente quebrado debía más de 35 mil dólares se estaba divorciando tenía ya dos hijos ¿verdad? entonces imagínate todo el mundo que estaba cargando su mamá que la verdad es que bendición le dice hijo acabo de escuchar un negocio creo que este te puede ayudar él pues no tenía ese dinero lo consigue toma acción y crea un equipo espectacular con más de 800 distribuidores ¿verdad? creciendo en México Colombia Perú con clientes en diferentes partes y hoy a sus 23 años te puede decir que él tiene segura a su familia estamos próximos a irnos a jugar golf a su casa acá un club de golf donde vive él en Morelia, Michoacán ya les pasaré las fotos y los videos fíjense bien el otro caso de la moneda Manuel Omar Ahumada justamente a lo derecho nuestro vicepresidente regional él ya era empresario egresado de una universidad prestigiosa en México desarrollaba los negocios familiares de la compañía pero con dos limitaciones una, el horario estar de 7 a 7 de lunes a domingo tener un techo porque no puede ser más que el dueño de la compañía eres el hijo de la compañía del dueño pero no como tal y él cuando se casa se da cuenta que al primer año ya debía más de 5 mil dólares y apenas llevaba su primer año de casado y que no tenía tiempo entonces puso a investigar y le llega esta oportunidad a su vida toma acción tiene un récord latinoamericano es el primer empresario latinoamericano en llegar a vicepresidente regional en tan solo 6 meses hoy tiene una gran organización y el tiempo ya no es una preocupación y así tenemos cientos de historias todo el tiempo en nuestra compañía déjame decirte adicionalmente que tenemos dos grandes noticias verdad una buena y una mala yo les digo la buena que creen que tenemos unos bonos de arranque rápido para aquellas personas que les hizo sentido arrancar esta distribución que tú estés ganando dinero cada vez que las personas estén usando y pagando sus servicios bueno tú te puedes ganar en Colombia más de 15 millones de pesos colombianos más de 165 mil pesos en México y más de 15 mil 600 soles en tan solo 90 días imagínate lo que podrías pagar cómo te podría ayudar a ti a tu familia estar generando estos bonos la persona que te invitó te va a explicar exactamente qué tienes que hacer para generar estos bonos tenemos un crecimiento expansivo aquí nos puedes ver en eventos en Guadalajara aquí en la ciudad donde estoy la compañía llenando estadios de 25 mil personas vienen más países vienen más servicios justamente te comentaba Sergio que estamos por liberar por ejemplo en México nuestro cuarto servicio que va a ser una oferta de un triple play en Colombia vienen más servicios en Perú acabamos de arrancar con telefonía pero qué viene vamos a abrir toda Latinoamérica en los siguientes 60 meses tú quieres estar aquí en un mercado de más de 750 millones de usuarios que lo primero que hacen es utilizar el dispositivo más adictivo que ha creado el ser humano las personas al levantarse tocan esto primero lo último que tocan al dormir es esto ya no pueden vivir sin ello podrán de dejar pagar y usar cualquier cosa pero su teléfono el internet de la luz no y ahí es justamente donde estamos nosotros así es que siempre siempre déjame decirte que nos encontramos yo me encuentro con tres tipos de personas cuando hacemos esta presentación nosotros estamos armando actualmente el equipo de líderes para la expansión de la compañía así es que me encuentro con tres personas la persona número tres es alguien que quiere ahorrar en sus servicios quiere ayudar a la persona que le invitó a ver esta presentación quiere ayudar a alimentar a un niño muchísimas gracias bienvenido ve con la persona que te invitó para que contrates tu primer servicio y te seas te sumes a la comunidad de Flash segundo es la persona número dos que quiere más información listo muy bien yo te recomiendo que te pasen en contacto con la persona que te invitó te va a dar la liga para que vayas a otra presentación el día de mañana a las ocho de la noche en esta misma sala ¿verdad? tenemos su versión y el próximo durante toda la semana tenemos presentaciones y enterramientos pero adicionalmente entra en nuestra página www.acn.com vas a encontrar toda la información ahí que te va a dar todo el sentido y si tú eres la persona número uno una manzana roja yo fui una manzana roja que estás lista para iniciar en este momento tu licencia perfecto bienvenido tú ya quieres ganar dinero te vas a quedar a la siguiente capacitación para que tú arranques hoy ¿qué vamos a hacer? vamos a activar tu tienda en línea vas a asistir a tu siguiente entrenamiento donde te vamos a entrenar cómo hacer este negocio de una manera sencilla duplicable y divertida y altamente predecible tú te vas a convertir en tu primer cliente porque ahora tienes ya una licencia de telefonía celular por ejemplo o de internet y en lugar de estar del lado de estarla pagando vas a estar del lado de estar ganando ¿verdad? vamos a despertar con todos tus familiares amigos conocidos el interés ver quién de ellos quiere ser tus clientes quién quiere ser un distribuidor y quién te puede referir a algo más con eso estaremos organizando tu primera presentación y así estaremos todo el tiempo construyendo tu equipo aumentando tu número de clientes todos los días para estar llegando a construir un total emporio vete que termino diciéndote que el próximo sábado anótalo en tu agenda si tú estás considerando tener un ingreso adicional desde tu casa tener tu negocio en línea de servicios que la gente ya usa y ya pague ya no puede vivir sin ellos y te quieres ver cómo te enseñamos conéctate el próximo sábado a las 10 de la mañana a esta sala ok la persona que te invitó te va a dar la contraseña para que puedas entrar es un entrenamiento de hora y media donde vas a aprender todo el sistema comprobado de la compañía que te va a permitir a ti a la hora que arranques tu licencia construir tu negocio de manera independiente y estar ganando como ganan las grandes compañías de servicios esenciales así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y termino con un proverbio chino que justamente me compartió mi hermano Sergio que dice de la siguiente manera y creo que te va a hacer sentido dice este proverbio chino que el mejor momento el mejor tiempo para haber sembrado un árbol fue justamente hace 20 años punto y coma el segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy espero que esta oportunidad no la dejes pasar porque alguien más la va a tomar pero si eres tú de los que va a tomar la decisión bienvenido al equipo Unity el equipo número uno a nivel global de expansión de la compañía tenemos al primer vicepresidente superior a la compañía tenemos todo el sistema tenemos la universidad y te vamos a ayudar a ti a llevar tu vida al siguiente nivel y convertirte en la mejor versión de persona así es que les mando un fuerte abrazo Dios les bendiga cumplan el propósito de eso en sus vidas y recuerden que Flash eres tú y somos todos un fuerte saludo dejaré de compartir esto y parar esta grabación para después tomarnos una fotografía eso es todo perfecto muchísimas gracias qué maravilloso estar aquí y bueno tenemos aquí vamos a tomaros una fotografía les agradeceré a todos 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 los que tengan posibles cámaras ¿verdad? prendan su cámara vamos a tomaros una fotografía wow veo gente en Perú ¿cómo estás Jorge? Jorge Vivanco en Perú con su hijo mi querido amigo José Soares desde Portugal son las cuatro de la mañana siempre los admiramos nuestro vicepresidente que lo apreciamos muchísimo Joao Reis también desde Portugal Pedro Luis España Monterrey Nuevo León Tampico wow padrísimo muchísimas gracias se enciendan las cámaras vamos a tomarnos una fotografía justamente a la una a las dos y a las ahí viene Marijó perfecto a las dos y a las tres muy bien muchísimas gracias yo les bendiga pasen una excelente tarde y nos vemos el día de mañana chao chau 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 Gracias.